Tiene que haber una salida. Damien es todo ego, necesita una victoria. Se la daré. Encontraré al segundo hacker y soltará a Niki. De verdad, no creo. No importa. Ahora mismo no tengo otra opción. Bueno, pues, hola a todos, soy DomPJC y esto es, como ya sabéis... Vale, 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 que creía que era vídeo y me he callado. Madre mía, ¿habéis visto la oscuridad? Madre mía, ahí como, no sé, no sé, ha sido entrar aquí, estaba todo clarito y de pronto oscuro. No sé. En fin, estamos aquí en Wasp Dog y bueno, vamos a ir a nuestra casa, por cierto. Y también otra cosita, tenemos el árbol de habilidades. Que bueno, tenemos 11 puntos de habilidades. Bueno, de disponibles, ¿no? Así que vamos a ver en qué lo podemos gastar y ahora os digo. Bueno, pues ya sé más o menos lo que quiero y lo que me interesa ahora mismo sería, pues, un poco de resistencia a las balas, que son dos. Así que, seguro. Después, objetos creados, de momento, el único sería escáner del CTOS, que lo que hace es, si os acordáis, las misiones de los capítulos anteriores, o sobre todo la del capítulo anterior, es que tenía que coger la cámara de vigilancia para encontrar a todos, a todos los notas que hubiese y ya tenerlos fijos en el minimapa. Pero claro, si no hay cámaras, o no encuentro la cámara, o no tengo ganas de perder tanto tiempo, puedo utilizar este objeto, que lo creo yo. Y me desvela, pues, todos los que hay. No sé si a poco alcance o a todo el alcance, o sea, a todos los que haya. Pero bueno, lo vamos a pillar, que son tres puntitos. Y conducción. Conducción, no quiero nada. Y hackeo. Hackeo, si voy a querer, que va a estar interesante. Y bueno, ¿qué es lo que voy a querer? Este, por ejemplo, está bastante bien, que son dos puntos. Este está también muy bien, que son tres puntos. Pero claro, lo de la batería de momento, como que no. Optimización del analizador. Resalta automáticamente a civiles con recompensas de alto valor. Muy interesante. ¿Y son? ¿En cuánto es esto? Ah, cuatro. Vale, pues mira. Lo que vamos a hacer, va a ser seguro. Este, bueno. Vale, pues ya sé lo que voy a mejorar. Y va a ser, uno. Helicóptero, vale. Desactivar el helicóptero, porque es que es asqueroso, la verdad. Cuando hace dos capítulos, en la misión que tuvimos, que había un helicóptero. Fue tormentoso el helicóptero ese. Bien, tenemos también hackear, que esto está bien para distraer a los enemigos. Incluso, bueno, vamos a pillar este primero. Y luego tendríamos este, que ya sería más fuerza, ¿no? Que sería desactivar llamadas de refuerzo, que está muy bien. Pero, no tengo, así que nada. Punto de bla, 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 bla. Y esto está muy bien, porque se nos pone en rojo o blanco, las cosas que todavía no obtenemos puntos de habilidades disponibles. O sea, que nos falta algún puntillo. En cambio, se nos ponen en blanco los que sí están disponibles. Y se nos ponen en otro color los que ya tenemos. Así que, venga, vamos a pillar también este, que no... Que estará bien también. Bien, y ya está. Lo ve que este lo que hace es poner como una barrera. Y también de pinchos. O sea, baja la barrera y pone... Y saca unos pinchos. Que lo que hace, bueno, es pinchar la rueda, ¿no? Como su nombre indica. Así que, bueno, ya podemos entrar. Así que iniciar misión. Si quiero detener al tipo, tengo que localizarlo ya. Polateral. Puff. Miedo me da, ¿eh? Hijo de puta. El puto lío del Merlot. Vale, Damien. A ver si se te ha escapado alguna cosa. Estamos investigando ahora mismo a nuestro... A nuestro mentor, Damien. Pero qué... Y aquí está... Soy yo. Me llamaste tú. Ay, mierda. Lo olvidaba. No soy más de mí. Sí, lo olvidó. Ven aquí y echa un vistazo a esto. Bueno, como ya sabemos, esta es la chica... ¿Cómo se llamaba? Mad Boy o algo así. ¿Quién es? La hack es... Muy importante. ¿Se te ocurre cómo reproducir el vídeo? No hay manera. Necesitas el original. Estoy buscando con tu acceso al CTOS. Justo de eso quería hablar contigo. No creo que sepa que existe. Habría alardeado. Lo conozco. Pues la chica es mona, ¿eh? Podría ser una pista. O no. Tengo que anticiparme a él. ¿Tienes problemas? ¿Una dirección IP? Sí, me la dio él. ¿Puedes averiguar a dónde lleva? ¿De qué va esto? Aiden, responde. No voy a hacer nada hasta aquí. Se la ha llevado, Clara. Está usando a mi hermana como garantía. Oh, Dios. ¿El hombre que rastreamos? Sí. Damien, Damien Brinks. Sí, el mentor suyo. No puedo ayudarte. Tengo que irme. Yo... Luego hablamos, ¿vale? Cuando acabes. ¡Oh! 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 Problemas, ¿no? Ok. Vale, problemas. Y también otro problema porque esta no quiere ayudar. Y eso creo que puede ser porque... ¡Madre mía! ¡Cabalque! Bueno, 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 bueno. Vale, le hemos dado en todo el cráneo, lateral. Vale, vale, vale. Corramos, corramos. Tenemos que proteger. Vamos a recargar. Vale. Y... ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, madre mía! Que me están dando... Cámara. Cámara. Para nada, ¿no? ¿Para qué te van a seguir? Para nada. La verdad es que tienes razón. ¡Madre mía! Se rompen las cosas perfectamente. Perfecto. Vale. Y... Tenemos ahí a otro. ¡Ay! Me cago en todo. Vale. Vamos a utilizar una granada. A ver si pillo. Bueno, a lo mejor no utilizamos nada porque yo soy muy torpe con estas cosas. ¿Sí? Ahí en toda la pierna, chaval. Muere. La chiquilla... Vamos a bajar. Aquí hay que bajar, ¿eh? Vale, vale. Estamos aquí abajo. Y... Y... Vamos a hacer... Ah, mira dónde está el colega. Ahí en la pierna, chaval. En todo el culo. ¡Ja, pollo! Vale. Y por aquí... ¡Eh, eh, eh! ¡Wow, chaval! ¡Qué guapada, eh! ¡Madre mía! La patada que le he pegado, ¿eh, loco? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Que me están dando por detrás. A ver. Que creo que ha subido alguien. Y no me gusta nada. Ahí está. Ah, bueno. Que me ha dado él primero. ¡Wow, chaval! ¡Muévete! ¡No puedo más! Vale. Ahí casi. No le he dado, ¿no? Venga, asómate, loco. Ahí está. Y... Tenemos por ahí a alguien. Vale, que está ahí. Ahí le he dado. Bueno, no le he dado también, pero... Ahí le he dado. Madre mía, chaval. Y tanto que vienen por delante. Vale, y... A ver, tengo... En serio, voy a desapunt... Voy a quitar el apuntado este automático que hay. Porque es que es asqueroso. En la mayoría de las ocasiones. Madre mía, ¿en serio? O sea... Vale, vale. Franco, ¿no? ¿Tú qué quieres, Franco? Bueno. Madre mía. Con el Franco, ¿eh? Que a punto fallo. Y vámonos con este. Aquí hay otro. Muy bien. Yo lo de Quick... ¿Este es un Nota? Sí, vale. Vale, perfecto. Y por ahí tenemos a otro. Vamos. Vale, estoy recargando. Estupendo. A ver, a ver, a ver. ¿Te quieres? Ahí está. Bueno, chaval. La sensibilidad del... Del Franco es increíble, ¿eh? A ver si la chiquilla baja. Que no me acuerdo con... Clara, ¿no? Se llamaba Clara. La chica. La chica donde está, por cierto. Al cansar. ¿Pero qué quieres? ¿Quiénes son? Ya está la llana. Tiene que ser por la búsqueda que hice de la iglesia. Bueno, 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 bueno. Pero... Ten cuidado. Vamos a salir. Madre mía, chaval. Que a punto muero, ¿eh? No, no, no. Mujer. ¿A dónde va? Madre mía, chaval. Como le he dado ahí a la nota, ¿eh? Pilla. ¡Wow! Guay, ¿eh? Muy, muy guay. A ver, la mujer esta es tonta, ¿eh? Bueno, chaval, y no se quita. ¿Qué le pegaba? ¡Claro que te han dado! ¡Qué tonta! Ahí le he dado. Y por aquí hay alguien. Ahí está arriba, tío. Está arriba. Vamos a por ahí de arriba. Mira, muerto el chaval. Vale, vale, vale. Madre mía, ¿eh? Esto se está poniendo... A ver si la mujer viene para acá ya de una vez. Bueno, ¿y a este qué le pasa? Al máximo. Bueno, al máximo. Vamos a ver. Crear, 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 crear. Vale. Crear, crear, crear. Todas las que tenga. Crear. Todas las que tenga. Por cierto, aquí tengo algo más. Más. Nada, ¿no? Vale. Y ahora esto... Ah, sigue estando el máximo. Pues vaya tela, ¿no? Pero bueno, venga, vamos, mujer. No veas si está lloviendo. A ver, ¿quieres subir tú al coche? ¡Ah, muy bien! ¿Qué? Eh, huye de la zona. Me cago en todo, chaval. Vale, ahí te he dado. Colega. De carga. ¿Lo ves? Esto es lo de los pinchos. Y se ponen los pinchos. Guay, guay, guay. Y vamos a montarnos ahora mismo aquí. En el coche. Y vamos a huir lo más rápido posible. Claro está. Lo más rápido posible. Y... Ojo, estamos huyendo en dirección contraria. Así que a lo mejor... Tenemos que dar la vuelta. Así que como no lo sé, voy a hacer esto. Y ya está. A ver a quién llamamos ahora. Madre mía, como llueve, ¿eh? Pues claro que no estoy bien. Dios, ¿quién eres? No sé cómo contestar a eso. No, la pregunta es quién eres tú. Aquí. Vale, pues tenemos que ir al nuevo objetivo. Que es aquí. Vamos a ver. Está en el quinto pino, pero bueno. Bueno, tampoco está en el quinto pino, pero tú sabes. En la tele informan de un incendio en el motel Aul. Es que no puede salir como todo el mundo. ¿Cuándo he hecho algo como todo el mundo? Ahora bromeamos. Hacía ya tanto tiempo que estoy oxidado. Disfrútalo. ¿Por qué no vas a volver a verlo? He perdido mi red. Necesitaré material. No es asunto mío. No querías trabajar en equipo. Este es tu problema. Resuélvelo tú. Pero hazlo rápido. Necesito que te centres en el juego. El cielo, tu hermano quiere hablar. ¿Tu hermano? Doctora Mana, vale. Totalmente, Clara. Bueno, bueno, un poco. Un poco sí que está. ¿Qué es eso de que lo conoces? Me has secuestrado. Intenta llegar hasta mí a través de ti. ¿Qué? Se acabó el tiempo. Madre mía, ¿qué le has dicho? La pobre está llorando. Damien, pásamela otra vez. Si quieres continuar esta conversación, sigue esa dirección y Paycon, sígueme algo que pueda usar. Chao. Vale, está a salvo. Buena. Está en un lugar frío. Quizá en la calle. No, en la calle no creo. Y a lo mejor descubro dónde está. No, no, no. Chaval, que iba a volar, ¿eh? Madre mía. Un pie de la tumba. Vale, perfecto. Y va a tirar para adelante, ¿eh? Está a puntito. Bueno. Pues, por lo menos estamos más tranquilos de que nuestra hermana Clara... ¿Clara? ¿Clara? No. Clara es la otra. Ah, no me acuerdo de nombre. En serio, perdonadme. Bueno, nuestra hermana está a salvo, así que perfecto. Ya tenemos un poco más de alivio, ¿no? Un pie en la tumba. Madre mía, madre mía. Mis discos duros, mi acceso a la red. Vale, tengo que volver a conectarme. ¿Dónde está Clara? Ten cuidado, Aiden. No la metas en esto. Pues... Prácticamente ya está casi metida. El móvil, ¿o qué? Gracias. Esos tipos. ¿Quiénes son? No lo sé. Esta se parece a la de... A la del Far Cry 3, ¿eh? Un poquito. Dexec dice que alguien más tiene el hack del sistema. Yo lo conseguí y te lo di. Un momento. No se lo di a nadie. Yo no haría eso. La confianza es fundamental. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para calmarte. Clara, si no te fías de mí, no puedo hacer nada. Me tirotearon en la habitación del motel. Mi hermana ha desaparecido y no tengo nada. Ahora mismo no eres prioritaria. Ya, ya, lo sé. Desde luego. Ajá. ¿Conoces este lugar? Se supone que por aquí está la primera zona de pruebas del CTOS. La llaman el búnker. Al menos, eso cuenta la leyenda urbana. ¿El búnker? ¿Con acceso a toda la ciudad? Acceso indetectable. Llevo meses documentándome. Planificación, legislación urbana, cosas que no quieren que veamos. En cada mapa hay un punto vacío. Ahí mismo. Uf. Y creo que has perdido la fianza del motel. Pues sí. A por ello. Voy a por ello. Hay que encontrar el modo de entrar a ese búnker. Acceso indetectable a toda la ciudad. Me vendría bien un descanso. Bueno. Pues habrá que ir. Buscar acceso de... El acceso al puente. Así que... Vamos a ver si se podría... El acceso al puente. Sí. Interesante. Pero... A ver. Ah, amigo mío. Amigo mío. Qué crack esto, ¿no? Además veis ahí el tiempo y todo de la misión. Alguien ha estado en esa isla recientemente. Guapísimo. Se llama Tobías Fruer. Por supuesto. Tobías era uno de los pioneros del CTOS hasta que Bloom lo despidió. El hombre está piradísimo. O toma drogas. O las dos cosas. O las dos cosas. Vamos con él para ver lo que sabía de la isla. Nos recibió con una escopeta. Vive cerca de aquí. Donde los vagabundos. ¿Es un vagabundo? Allí tiene una tienda subterránea escondida. Dexec va allí en busca de hardware poco usual. Olvídate de él. Es un paranoico y no habla. Puedo ser persuasivo. Igual te dejo hablar a ti. ¿De verdad quieres que este sitio exista, no? Sí existe. Así que te estás tragando la leyenda. Mi padre me llevaba de acampada a Montreval. Siempre decía que buscábamos tesoros. En aquella época no entendía que robaba en las cabañas. Herramientas. Relojes. La cara que ponía cuando era algo especial. Como esa vez. Que encontré una vieja moneda con un emperador tallado. Dijo que era una moneda romana antigua. Muy valiosa. Dejó que me la llevara. Dijo que era mi puerta a un mundo mágico. A todo el imperio romano. De tal palo tal astilla. Sí, bueno, supongo. Espero que este búnker también exista. Existe. No ha habido heridos y la policía investiga los hechos. Según las autoridades, la rápida receta de este medio de este medio de este medio de este medio podría asegurar la zona en cuestión de... Ahí Tobías tiene su tienda. Satarra del mercado negro. A veces puede que encuentres planos raros si tienes suerte. No está ahí. ¿Ahora qué? No. Aquí alguien sabe cómo llegar hasta él. Voy a echar un vistazo. Pero un vistazo rápido. Vamos a ver... ¿Quién hay por aquí? Bueno, una cara ahí. A ver, salta. Vale, vemos más cosas. Bueno, más cosas. Más gente, ¿no? Por favor. Analiza. Sí, bueno, pero no puedo analizar con el cuadrado. O sea, pulsando el cuadrado ahora mismo. No puedo. A ver si aquí hay algo. Vale. Ah, mira. Aquí hay cositas, medicamento o algo así. Vale. Por aquí nada. Por aquí, por aquí, por ahí supongo que tampoco una cámara, ¿vale? Sí, pero la cámara no creo que me ayude. Y por aquí... Ah, amigo mío, ya hemos encontrado a alguien. A ver... Estoy en plena partida de póker. En la tienda hay alguien. Pues está cerrada. Espera. ¿Qué pinta tienen? No sé, tío. Una punky y un... Pues está cerrada. Está jugando al póker. Tal vez me una a la partida. Pues sí, seguramente. A ver en qué sitio. Partida de póker, ¿eh? Espera, ¿qué pasa? Alguien más rastrea la llamada. Serán agentes. Eh, no te lo vas a creer. Por fin tengo a Fruwer a tiro. Ahora voy a recogerlo. Ahí están. Le darán caza rápido. Debo detenerlos. Y tanto que tengo que detenerlos. Pero venga, corre, chaval. ¡Corre! Venga, hay otro coche mejor. Una moto había ahí. Bueno, da igual. No pasa nada. Eh, los coches toman mejor las curvas. ¿Qué estoy diciendo? Apartados, Scoria. Vale. Venga. Me encanta la llovía en el juego, ¿eh? Es increíble. Por cierto, en el GTA también me encanta, ¿eh? Que no... Que no es que sea... Vale, neutralizar. Lo vamos a neutralizar ya pronto. Porque vamos. Está aquí. Ahí justamente... ¡Me necesito apoyo! Madre mía, chaval. El chocazo que se ha pegado. Él nota. ¡Guau, chaval! Escopetazo en la cara. Madre mía. Todo loco. Espérate, que te ha pedido apoyo. Has ganado un trofe. Volcado en memoria. Ah, bueno, guay. Ah, mira. Podemos explotar eso. Por aquí me está dando alguien. Vale. A ver ese. A ver ese. Explotar también. Bueno, bueno. Lo mejor creo que va a ser... Huir de aquí, ¿no? Eliminar el refuerzo. Escapa. Bueno, creo que lo mejor es huir, pero... También podemos hacer otra cosa, que es cargarnos a los... A los coleguillas. Este tiene que huir, ¿vale? Y... Ahí está, chaval. En todo el cráneo, compañero. Vale, 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 vale. Seguimos, 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 seguimos por aquí. Y nada. No sabemos dónde estoy. Bueno, prácticamente sí. Vale. No me ve, no me ve, no me ve. Venga, venga. Pilla. Pilla, chaval. Pilla. Pilla. Y va a pillar también. Pilla. Toma ya, chaval, ¿eh? ¿Os ha gustado? A mí sí. Vale, y ahora pillamos este coche. Bueno. Pregunta. ¿Para qué vamos a pillar este coche? Tranquilo, tranquilo. Te pongo a salvo, ¿eh? Gracias. Y encima te voy a robar el coche. Eso, pringao. Venga, pues nada. Ahora nos vamos a ir hacia... Bueno, chócate más, ¿no? Nos vamos a ir hacia el punto de partida, ¿no? Que es el póker. Y nada, nos veremos allí. Así que... Hasta ahora. Bueno, pues... Papelera va. Madre mía, que le he dado. Pues ya estamos aquí. Y... ¿Tengo arma? No, no, no tengo nada. Vale. Pues nada. Vamos a entrar. A ver qué ocurre. Y... Y bueno, si bajamos mejor. A ver esta gente tiene... No, 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 no. Clave del sistema. Bueno, sí, tiene una clave del sistema o algo. Y dinerito. Vale. Pues nada, entramos. Este es otro que tiene algo. Vale. Vale, afronta la retirada del carnet. Y ya estamos... En un tinglado. Mira tú que bien. Pues nada, chavales. ¿Qué pasa? Vengo a jugar aquí al póker, ¿eh? Apuesta mínima de 200 por ahí. Bueno, ¿quién cree vosotros que es Tobías? Madre mía. ¿Quién puede ser Tobías? Al principio he dicho, ostras, este es Tobías. Pero... Ahora este de las gafas, no sé. Vamos a... He unirme, claro que sí. Y el de la capucha, ¿qué pasa? A lo mejor es él porque parece el menos sospechoso. Aquí esto... Bueno, este tío está fuerte. Creo que este no va a ser. Creo que debería ser él o él. Incluso podría ser este. No tengo ni idea de quién es, ¿eh? Madre mía. O sea, lo primero que he pensado ha sido, es este nota. Después he visto al de las gafas y he dicho, bueno, tiene que tener gafas. ¿No? Porque si hackea y demás, pues... Sí, creo que va a ser el nota este. O el viejo. Este lo voy a descartar. No lo sé, no lo sé. Pero bueno. Tenemos un 4 y un 7. La verdad es que es una caca de mano. Y... Bueno, ¿qué hacemos? Venga, pues vamos a apostar, ¿no? A ver si hay suerte. No, a lo mejor nos tocan... No te conozco. No, no lo conozco. Tranquilo. ¿Eres Tobías? No es asunto tuyo. Me lo tomaré como un sí. No, tómatelo como un no es asunto tuyo. Bonita actitud. ¿Por eso te despidió Bloom? Bueno, pues al final creo que he acertado, ¿no? Con el nota. Madre mía, chaval, que se ha enfadado. Esto si tuviese 3D, que creo que lo tiene, ¿no? O no lo sé. Vale, vale, vale. ¿Por dónde carajo se sale? Por aquí, tío. Soy totorpe. En serio. Soy totorpe. Madre mía, chaval. Qué cosa más torpe que soy. Vale, venga, vamos. Vale, no sé por dónde he ido. Supongo que por aquí, ¿no? Y... Lo vamos a pillar en brevas. Chaval, ¿lo ves? Podríamos haberlo reventado. O sea, podríamos haber reventado esto. Pero claro, no hemos podido saltar, compañero. Vale. Y bueno, yo voy a ir por la puerta. No sé si notas, pero... Menos mal que estaba abierta, ¿eh? Típico que estuviese cerrado. Mira, este... A ver si se ha caído. Ah, pues mira, más o menos prácticamente... ¡Uh! Es que me está gustando el... ¡Oh, chaval! ¿Habéis visto cómo lo he atrapado? Bueno, 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 bueno. Solo necesito una cosa. Y luego te soltaré. No. Ni hablar. Lo averiguarán. No soy de ellos. ¿Por qué voy a fiarme? Yo te podría matarte. Y llevármelo. ¡Ah! ¡Menuda respuesta! Vale. No trabajo para quien tú crees. Nadie tiene que saber nada de esta conversación. Allí no hay electricidad. La cortaron. No hay electricidad, ¿entiendes? Ese sitio es como una tumba. Muy bien. Yo me ocupo. Pero dame la contraseña. ¿Qué siempre ha sido eso? Una tumba. Todos los que hemos tocado ese puto lugar. Tenemos un pie en la sepultura. De ahí el nombre del capítulo. Estoy bien. Suelo estar... Muy seguro. Claro. Tobías. ¿Me das el mando del puente? Por favor. Por favor. ¡Ja! Qué remedio, ¿no? Tobías. Me importa un comino, vamos. No sé por qué me da que también va a ser una estúpida. Alguna estupida o algo. Vale. No sé por qué. Cada vez pesa más. ¿Es una bomba o algo? Si necesitas algo. Lo que sea, tío. Ven a verme. ¿Y eso? Construyo cosas. Seguro. Un poco extraño, ¿no? Porque, bueno, ahora que estaba cagado y ahora que... Venga, vamos a quedar porque te voy a construir yo cosas y así de gratis. Tienda de Tobías. Bueno, pues podemos comprar cositas ahí. Pero, bueno, es un poco extraño, ¿no? Aún así como lo han hecho en el juego. Eso no me ha gustado. No me ha convencido. Pero, bueno, vamos a reventarlo y va a salir agüita. 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 ¿Habéis visto qué guay? Oh, me cubro. Y, además, se me ha mojado. Pero, bueno. Vamos a ver. Qué guay, chaval. Las gotas. Eso sí. Las pisadas, como que no. No creo que le hagan nada, ¿no? Porque si tiene una tienda y podemos ir. Agüa. Agüa. Así es. Esto está bien. Quiere que entienda por qué lo hizo. Tienes que recompensarlo con algo, ¿vale? ¿Con qué? ¿Con una galleta? No lo sé. Sé creativo. ¿Con una galleta? Muy bueno, ¿eh? Vale, está cerrado. Maurice es el personaje ese. Que, bueno, supuestamente se cargó a Lana. A Lana Pierce. Y, bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Porque está bastante bien. El punto está en el quinto pino. Y, aparte de eso, aunque lleguemos en un minuto. Que creo que ya está bastante bien. Y, bueno, tampoco quiero durar aquí una hora, ¿no? Así que, bueno. Maurice, el nota que tiene. O sea, el que ha llamado ahora mismo el chino ese. El japonés, ¿no? El que tiene pinta de japonés. Ese hombre se llama Jordi, ¿vale? Jordi Chan, Jordi Chin. Una cosa así, ¿no? Y, bueno. Ese, supuestamente, es como una especie de amigo nuestro. Pero es como un abogado, ¿vale? Que le pagamos nosotros. Y él se encarga de todos nuestros asuntillos. Nuestros problemas, más que nada. Y nos cubre y demás. Y, bueno. Él tiene a Maurice. Que Maurice es el nota del estadio. Del que estuvimos a punto de matarle. Pero no teníamos bala. Al principio del juego. Al que apuntamos con una pistola. ¿Vale? Pues eso. Y, nada. Él tiene a Maurice ahí. Y, bueno. Todavía no hemos hablado con Maurice. Pero, bueno. Ya se andará todo. Así que, mi coche está echando humo. La verdad. Y más humo que va a echar ahora. Porque, ¡pum! Lo he hecho queriendo, ¿eh? Totalmente. Pero, bueno. Espero que os haya gustado el juego, la verdad. Y el capítulo, sobre todo. El juego, la verdad, es que me está encantando. Y, bueno. Antes de nada. Creo que vamos a hacer esto. Arbol de habilidades. Y tenemos dos disponibles. Bueno. Pues, nada. Ya lo utilizaré yo en el siguiente capítulo. Así que, nada. Como siempre os digo. Espero que os haya gustado. Y, nada. Hasta más ver. Adiós. Por cierto. Coche nuevo.